Entre todos en España y uno en Dinamarca. Eduardo Adaro Magro nació el 6 de febrero de 1848 en Gijón y murió el 27 de febrero de 1906 en Madrid. Fue arquitecto español, obra, sede central del Banco de España. Rafael Moneo nació el 9 de mayo de 1937 en Tudela, en Navarra. Es arquitecto español de prestigio internacional y el primero que ha sido galardonado con el premio Pritzkerl de arquitectura. Alberto de Palacio nació el 24 de enero de 1856 en Sares, en Francia y murió el 11 de mayo de 1939 en Gecho, en País Vasco. Fue arquitecto e ingeniero español, obra, puente Vizcaya. José Yarnov La Rosa nació en 1884 en Pamplona y murió el 26 de diciembre de 1966 en Madrid. Fue arquitecto español, obra, edificio del Banco de España en Huelva. Luis Cubillo de Arteaga nació el 8 de junio de 1921 en Madrid y murió el 21 de diciembre de 2000 en Madrid. Fue arquitecto español, que destacó en la segunda mitad del siglo XX. Participó en la construcción del poblado de Canillas, en Madrid, entre 1956 y 1963, y en el poblado mínimo de Vallecas, en 1958. Colaboró en varias obras con Arcadio Blasco. Javier Aguirre Iturralde nació en 1853 en San Sebastián, en País Vasco, y murió en 1926 en Álava, en País Vasco. Fue arquitecto español, que estuvo activo en Asturias y Guipúzcoa. Severiano Sainz de la Lastra nació en 1823 en Madrid y murió el 17 de diciembre de 1884 en Madrid. Fue arquitecto madrileño, junto al arquitecto Eduardo Arano, del edificio del Banco de España. Nicolás García Rivero nació en 1853 y murió en 1923. Fue arquitecto español. Garío Blasco nació en 1928 en mucha miel, en alicante, y murió el 15 de marzo de 2013 en Majadón, en Madrid. Fue artista y creador español, que sintetizó alfarería, cerámica, escultura y abstracción sin que ninguna de ellas perdiera su esencia, materializándolas desde finales de la década de 1960 en relieves, vitrales y esculturas. Werner Jacob Sen nació el 11 de febrero de 1902 en Copenhague, en Dinamarca, y murió el 24 de marzo de 1971 en Copenhague, en Dinamarca. Fue arquitecto y diseñador industrial danés, estudió cuatro años en una escuela de construcción, entró en la Facultad de Arquitectura de la Real Academia de Bellas Artes. Obras Silla Ant y Silla Modelo 3107. Todas ellas son figuras destacadas en el ámbito de la arquitectura europea, y bueno, más concretamente en dos países. La gran mayoría, como se ve en el vídeo, son en España y Alnén Ha-Obsen en Dinamarca. Tengo el grado de historia y si os ha gustado, darle a like, suscribiros y comentar. Adiós.